Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Intermedio. Sean todas y todos bienvenidos. Hola, hola. Buenas noches. Qué poquitos sabemos. Sí, eso estoy viendo yo. ¿Qué tal? Bien, bien. Cansados. Un poco cansado, pero bien. Sí, sí, si solo, si solo, si solo, si solo tres habíamos. Ahí vienen ya todos, ahí vienen ya todos en camino. Ahí viene la chorrera, ahí viene la chorrera. No, sí, este. Estaba complicado el día, la verdad que hoy ha sido un día estresante. Yo, yo vine casi a las ocho en punto a la hora de conectarme. El tráfico está pesado. No, pero tenía todavía una hora. No, no, lo que pasa es que tengo inglés a las ocho. Ah, ok. Fue una locura el tráfico ahora. Sí, sí. Enfrente a la pisa nova. Qué difícil. Enfrente a la pisa nova hicieron levantado un motociclista, pues medio lástima, pues pasó tirado como una hora, pero es que la gente es bien imprudente también. lastimosamente. Y hoy, hoy, hoy con toda esta situación que pasa el país, ¿verdad? Hoy la gente un poco más ingrata en ese sentido. Qué pena, la verdad. Nuria, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, sobreviviendo. Sobreviviendo el salvador, dice. Sobreviviendo el estrés. No es la única, Nuria. Buenas noches, Marvin, Juan Carlos, bienvenidos. Vamos a dar un minutito más en lo que se incorporan porque qué poquitos tengo. Ya me afligí. Más cuando vi que yo, es que yo entré primero, yo entré primero. Y cuando vi, y no hay nadie, dije, yo voy a dar la clase yo solo. Ya me ha tocado, ya una, una vez me tocó así, fíjense. Comenzar la clase yo solito ahí, como que si era pollito comprado, no con papas, comprado. Y este, y de ahí, y de ahí empezó a llegar uno, de ahí otros dos. Y yo así como, bueno, bienvenido, ¿verdad? Los que se van incorporando. Pero sí es, bueno, es algo así como gaje del oficio, ¿verdad? Pero sí, el tráfico está difícil, la verdad que sí, ¿verdad? Hay que buscarle, ¿cómo se dice ahí? Estabilidad, ¿cómo le dicen a esto? Estabilidad emocional. Sí, porque es un estrés terrible. No, pero fíjense que les quiero comentar aquí algo entre nós. Ahora me empezaron a marcar por un, mi par de deudas que tenía y ni siquiera terminado el mes. Y me llamaban, y me llamaban, y yo, ay, no. La primera vez que lo vi, dije, ya sé qué es, dije. Y todavía no había caído la la rata, ¿verdad? Entonces, lastimosamente, vino a caer bien tarde. Bueno, ya cuando viene, ya pas, 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 y ya no hay. ¿Verdad? Entonces, ya no hay. Ya no quedó, pero. Salario mago. Salario mágico. De labra cadabra aparece y desaparece. Sí. Y hasta después ya, ya dejaron de sonar los teléfonos. Bien chistoso, pero bueno. Ese fue mi estrés del día de hoy. Yo trabajando, trabajando. Bueno, ya ven mi pantalla, chicos. Patricia, bienvenida. ¿Qué tal? Patricia hoy no quiere hablar. Permítame un momento. Patricia hoy no quiere hablar. Pues, vamos a comenzar entonces con la decisión que corresponde al día de hoy. ¿Verdad? No, sin nada. Igual, por ahí les estuve comentando ahí algunos de lo que es este ponerse el día con los laboratorios porque hay algunos que se ven a tratar. Otros sí se adelantaron un poquito. Eso está bien. ¿Verdad? Pero por ahí hay unos todos los días que todavía no se me han puesto el día. Entonces, miren que ya hoy es martes. Y voy a sentir raro decirlo así, pues, hoy es martes, mañana miércoles y después jueves. Y se terminó la semana, miren. ¿Sí? Entonces, no, no me gustaría que, ¿cómo se llama? Que sintieran así una gran presión, ¿verdad? Fíjense que nosotros ahorita vamos por el tema 10. Fíjense, solamente nos van a hacer falta seis temas y se terminó el curso. ¿Verdad? Entonces, estamos ahorita en esta sesión que vamos a comenzar la número 10, prácticamente, no prácticamente, es la sesión 10, y ya el jueves ya tenemos que tener listos los laboratorios finalizados. Entonces, por ahí algunos sí me están debiendo, así que yo les pido que por favor hagamos ese sacrificio, ¿verdad? Yo sé que varios por acá sé que tienen su trabajo y toda la cuestión, entonces, y algunos también, así como yo, estudiamos y trabajamos, entonces, excelente Marvin, gracias. Pero entonces, este, es doble trabajo, es doble o triple inclusive, entonces, pero al final el sacrificio tiene recompensa, ¿verdad? Yo solo me recuerdo de los Transformers, sin sacrificio no hay recompensa, ¿verdad? Entonces, es algo, es una frase muy, pero muy cierta, aunque lo, aunque sale en la película y todo, pero buenísimo. Muy bien, vamos a ver el tema número 10, o la sesión número 10, es hipervínculos en Excel, ¿sí? No Marvin, hoy sí, ya lo entendí, solo los de la semana, para ir en orden, oye, no, no todos, no, porque todos, el martes de las de este, de este martes que viene, ahí sí les voy a decir si ya los tienen terminados todos, esta semana todavía, ¿no? No se preocupe, estamos en la tercera semana, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Bien, hipervínculos en Excel, y vamos a ver el objetivo, que es implementar la creación de índices mediante la utilización de hipervínculos, con el fin de navegar en el libro de trabajo, mediante el procedimiento correspondiente, ¿ok? Muy bien. Yo quisiera preguntarles antes de que comencemos, eh, si ustedes ya saben lo que son los hipervínculos. A ver. Más o menos, profe. Más o menos, ok. Creería que es como, digamos, como una celda, uno hace como un enlace, uno lo cliquea y lo manda a otro lado. Exacto, correcto, miren, eso es correcto. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros, esto se sale de todo el parámetro que hemos venido trabajando en Excel, ¿sí? Se sale de toda norma, digámoslo así, porque hemos venido viendo, ¿no? En funciones, ¿cómo se llama? Procedimientos, pero este método que vamos a ver, es un tanto más para la organización del libro, que no está de más, porque a veces suele darse de que nosotros queremos entregar algo bien agradable para el jefe, ¿verdad? O para X o Y público, para que lo tengan ahí, y nosotros lo personalizamos bastante, lo podemos personalizar muy bien usando esta herramienta, ¿sí? Entonces, excelente, Kelvin, ahí estamos. El cafecito, Kelvin, el cafecito. Muy bien. Fíjense bien que cuando nosotros vamos a ver este ámbito de la, de los hipervínculos a través del ojo de un caso, y es que cuando tenemos un libro de Excel con una gran cantidad de hojas a las que deseamos acceder, es posible crear un índice en la primera hoja del libro que nos permita encontrar y activar fácilmente cualquiera de las hojas restantes, ¿sí? La idea es de que yo entre al archivo de Excel y solo me vaya al índice, ¿sí? Y del índice me vaya a tal elemento y regrese. Me vaya a otro libro, regrese. Me vaya a otro libro, regrese. ¿Se entiende eso? Parecido en este concepto. Parecido a lo que se conoce como concepto de página web, ¿sí? En donde está la, la, el archivo índice de la página web y desde ahí me puedo ir a la página servicios, productos, historia, contacto, videos, galería, etcétera. Entonces, el, es el índice para eso me va a servir. He dado varios ahí. Exacto, el, el sí. Como un índice electrónico, ¿sí? En donde yo voy a clicar un elemento para que me lleve a un, a otro, a otra, a otro lugar dentro del mismo libro. Dentro del mismo libro, ¿sí? Por ejemplo, miren esto que tenemos acá, que tenemos un, un pequeño ejemplo. Tenemos enero y gastos, miren. Entonces, aquí están los, los, la pista. Entonces, si uno quiere acceder a ver el completo libro donde se encuentra esto, le damos a acceder aquí. Si queremos ver los gastos, le damos a acceder aquí. Ok. Básicamente, por ahí va, va la cosa. Entonces, vamos a crear un índice manual. ¿Por qué? ¿Existe uno automático? Sí, pero no se puede hacer si no tenemos conocimiento de macros. ¿Ok? Así que sin macros, no hay índice automático. Lo más común es tener disinsertada al, una hoja al principio del libro, donde colocaremos los hipervínculos al resto de las hojas. La creación del hipervínculo es muy, pero muy sencilla, ya que solo debemos hacer clic derecho en la celda o, en este caso, en el texto. Y vamos a seleccionar la opción vínculo o hipervínculo. ¿Sí? Y aparece esta ventanita. La voy a explicar un poquito con detenimiento. ¿Sí? Para que ustedes lo entiendan bien. Fíjense bien. Tenemos el primer elemento. archivo o página web existente. Ah, o sea que yo puedo crear un vínculo que me lleve a un archivo de tu computadora o a una página web. Sí puedo. Sí se puede. Veamos. Esto no es necesario que lo hagan. Ustedes si quieren lo pueden hacer, no hay ningún problema. ¿Ok? Entonces. diga, Sergio. Profe, yo le tengo una consulta. Dígame. Los hipervínculos, cuando son direcciones web, solo se pueden insertar en la opción archivo o página web existente. No. Correcto. No puedo insertarlo donde dice documento, ni crear documento, ni dirección de correo electrónico, porque ya tienen como predeterminado. Es correcto. O sea, en ese caso, cada uno de ellos maneja su propia categoría. Sí. Entonces, si usted va a desear trabajar un archivo de su computadora o con un enlace a una página web, usted lo hace a través del primer ícono. Si usted va a trabajar con hojas del mismo libro, o sea, lugar de este documento, trabaja con la segunda opción. Si usted quiere que. Hola. En crear nuevo documento o lugar de este documento. Lugar de este documento. Ah, ok. Si usted quiere crear un enlace para que se cree un archivo nuevo de un programa, usted le puede crear un enlace donde dice crear nuevo documento. Y si en la dirección o el enlace lo quiere crear para que abra su su programa de cuenta de correo electrónico, lo puede hacer desde dirección de correo electrónico. Lo que voy a hacer a continuación para que ustedes vean. Sí. Perfecto. Gracias. Bueno. Por ejemplo, imagínense. Voy a poner ahí la dirección. Eh. Yo quiero ir a. Me voy a dar promoción yo. Sí. Sí. Entonces yo quiero que este texto sea un hipervínculo. Miren. Sí. Entonces le voy a dar clic derecho con el texto adentro. O sin el texto. Ya van a ver por qué. Le doy vínculo. Miren. Y me aparece esta ventanita. Entonces aquí aparece ya para el texto. Vean. Entonces aquí tengo que poner la dirección URL. Si es una página web. Sí. Y si es un archivo de la computadora. Aquí la tengo que buscar en la parte de adentro. Vean. Por ejemplo, en carpeta actual. Digamos que yo quiero abrir. Cursos, por ejemplo. Si yo cuando le dé aceptar. Se creó el vínculo. Miren. Pero si yo le doy clic. Me pregunta eso. Si deseo continuar. Le digo que sí. Y me abre otro Excel. Miren. Vean. Sí. Vean. Sí. Y lo puedo cerrar. Entonces este archivo. Este link o vínculo me lleva a un archivo. Miren. Ahora, si yo quiero que ahora este, este que está aquí abajo, me lleve a una página web. Le doy vínculo otra vez. Sí. Pero en lugar de buscar la ubicación acá, aquí en dirección, hago lo siguiente. Miren. Voy a poner HTTPS por security. ¿Sí? Dos puntos. Pleca, pleca. Y voy a poner aula virtualclick.com pleca profile. ¿Sí? Entonces, le doy clic en aceptar. Vean, el título es el mismo. Le voy a poner acá sitio web. Para que se diferencie. ¿Sí? Y le damos aceptar. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo le dé clic acá? Ah, se va a abrir mi página personal donde tengo mi historial profesional. ¿Sí? Se va a abrir el navegador y va a mostrar una página web. ¿Sí? Estamos. ¿Sí? Entonces, este me lleva a un sitio web. ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? Ahora acá. Veamos. Ya vimos lo del archivo o de página web. Miren. ¿Sí? Ahora. Lugar de este documento. Ahorita yo tengo solamente una hoja. Miren. ¿Sí? Pero voy a crear dos más. Aquí le voy a poner hoja uno. No, hoja dos le voy a poner. Hoja dos. Y le voy a poner el siguiente diseño para que veamos que nos estamos moviendo. Aquí. Miren. Y luego esta. Aquí. Va a ser hoja tres. Pero con otro color. Miren. ¿Sí? Ok. Tengo hoja dos y hoja tres. Miren. ¿Ven? Ok. Me voy a ir a la hoja uno. Entonces yo voy a decir ir a la hoja. Ir. A la hoja dos. Luego ir a la hoja tres. ¿Sí? Vean. Le voy a dar un clic acá. Clic derecho. Vínculo. Y aquí ya no le voy a dar en el archivo o página web, sino que en lugar de este documento. Y vean qué pasa cuando le doy clic. Me aparece esto. Miren. ¿Sí? Aquí aparece el texto que dice la celda en donde va a aparecer el prompt y la hoja en la que queremos aparecer. Como queremos ir a la hoja dos, entonces selecciono hoja dos y quiero que aparezca en B, no, en C5. ¿Sí? Ok. Y le damos a aceptar. Miren. Ahora si le doy clic. Miren. Vean dónde está el cursor. Estaba aquí, vean. Miren. Está en A1. Miren ahora. Vean. ¿Sí? Y estoy en hoja dos. Regreso. Ahora quiero ir a hoja tres. Miren. Vínculo. Quiero ir a hoja tres, pero en F11. Miren. Le damos a aceptar. Clic. Y miren. F11. ¿Ven? ¿Sí? Estamos. Entonces yo ya dentro de este mismo libro puedo ir a hoja dos y a hoja tres. Miren. Pero podría poner aquí una que diga índice. Miren. Y esta que me lleve a cuál. A hoja uno. Miren. Voy a copiar ese link aquí y aquí. Miren. Miren. Y ahora que le doy clic, me trae la hoja uno. ¿Ven? Hoy me puedo mover en todas, miren. Miren. Direcciones. Miren. Miren. Cuando vemos este formato. Miren. Excel ya me dice que es que una dirección de cuenta de correo. Pero si no, miren. Miren. Aquí inclusive le puedo decir que si se abre desde aquí, que me ponga asunto desde Excel. Y le puedo dar a aceptar. Miren. Vean lo que sucede ahora. Si le doy a abrir, me va a abrir una ventana de la de correo electrónico. ¿Sí? Y vean lo que va a pasar aquí. Permítame. Uy. Se cerró. José. Permítame. Aquí está. Lo va a redireccionar. Sí. Me va a aparecer en la bandeja. Miren. Me va a aparecer en la bandeja. Y me, eh, eh, lo que yo le puse. Me lo va. Pero, profe, una consulta. Diga. Lo va a redireccionar a la bandeja del software que tiene este instalado. No. No lo va a redireccionar a lo que es el navegador. No, al navegador no. Sino que al programa que usted tenga en la computadora. Ah. Sí. Yo pensé que habría la pestaña. De correo, del navegador. No. No. ¿Por qué? Porque no está. Configurado. Nuestra. Imagínese que abrimos este Excel en una computadora ajena, la de nosotros. Estaríamos exponiendo nuestra cuenta. Sí. Quiero ver si hoy sí lo abre. Se está cerrando. Es que yo no tengo configurado el Outlook en mi computadora. Tendría que aparecer como para mandar el mensaje de correo a mi correo, a ese correo que aparece ahí. Algo así, miren. Tendría que aparecer así, ¿Ven? Como un nuevo mensaje. Como un nuevo mensaje, correcto. En donde aparezca esta dirección como la de envío. Así, ¿Ven? Y el asunto tendría que decir desde Excel. Ah, es que como aquí tengo mi otra cuenta de correo. Por eso. Entonces, ¿A quién para? Tendría que decir CMGG. Y aquí en asunto, desde Excel. Sí. Así tendría. Listo para que yo pueda escribir mi mensaje de correo electrónico. ¿Sí? Solo que como yo no lo tengo configurado. No aparece así. Muy bien. Vamos a seguir entonces con aquí la teoría. ¿Ven? Ya esto ya lo expliqué. Aquí está lo que es la explicación del cuadro de diálogo. Me lo voy a saltar. Recuerden que yo les comparto las presentaciones para que ustedes las puedan revisar. Entonces, ¿Estamos? ¿Preguntas? Chicos. No sé si hay alguna pregunta de lo que hemos visto. Hasta el momento. No, profe. Yo digo que está claro. Pero no sé a la hora de los que hubo. A la hora de los que hubo. Por eso. A la hora de los que hubo. A ver cómo vamos a hacer. Por eso me enojo con las máquinas. Porque no me salen las cosas. Porque digo que todo está bien. Yo no he dicho que todo está bien. No, yo le digo que todo está bien. Que sí entendí. Pero me enojo con las máquinas cuando no me da el resultado. No, pero usted con la máquina no se enoje. La vuelve tecnología de golpe, amigo. Sí, la vuelve ahí el compañero y después peligroso. Le puede dar un soporte por ahí. Muy bien. Le estoy compartiendo en este momento. Tanto en el WhatsApp como en Zoom. Un archivo RAR. No sé si tendrán problemas en descomprimirlo. Espero que no. Ese archivo RAR tiene cuatro imágenes. Tiene cuatro imágenes. Bueno, cinco, perdón. Y yo diciendo cuatro. Qué bonito. Sí. Ahorita se los enseño. ¿Ya lo descargaron? A mí no me abre, pero quizás porque lo estoy abriendo en el teléfono, no me. No, no, no. Tiene que ser desde la computadora. Si gustan, se los mando por separado. Pero lo está descargando desde el WhatsApp. No, de los dos los descargué de aquí, de WhatsApp. Pero no, como dice que no tengo aplicación para abrir el documento. Vaya, se los voy a mandar individual entonces. Ahí van. Pero en Zoom se los voy a mandar. Vaya. ¿Ya lo vieron? Ahí están. Ya. Sí. Ok. Vamos a hacer un elemento, ¿verdad? Y quiero comentarles lo siguiente. Para esta práctica, ustedes van a mandar capturas, ¿sí? Cinco capturas van a mandar. Ya les explico cuáles. Vamos a abrir nuestro libro de Excel. Este libro de Excel tiene que ser ajeno al libro de trabajo con el que estamos, que están enviando ustedes, porque como este va a ser de capturas, ¿sí? Estamos. Entonces, este libro tiene que ser ajeno. ¿Ok? Estamos, chicos. O sea, que se le va a mandar un Excel aparte. No. Solo capturas. O sea, va a tomarle capturas de pantalla. Pues vaya. Ah, ok. Una de screenshot. Vaya. Eso. Se ve mi pantalla, chicos. Sí. Es que pensé que no se veía mi pantallita. A un lado tengo los íconos. Miren. Aquí están, ¿ven? Sí. Y aquí a este lado tengo mi hoja de cálculo con la que vamos a trabajar. Vamos a crear índice. Miren. Vamos a crear otra hoja que se va a llamar ingresos. Ah, mi mayúscula. Ingresos. Otra que se va a llamar egresos. Otra que se va a llamar gastos. Y el último se va a llamar reporte. ¿Sí? ¿Van conmigo o van sin mí? Me avisan. Angélica, ¿iba a preguntar algo? Angélica. Hola. ¿Iba a preguntar algo? No. Es que se me desconecta y se me conecta y se me traba la clase. Ah, ok, ok, ok. Sí, estamos teniendo problemas. Creo que revisen después de la sesión a ver si les pide actualización. Oyen. Sí, sí, le escucho. Ahí revisa si tiene actualización. Si necesita, perdón. ¿En la compu o Zoom? En Zoom, en Zoom, en Zoom. Ok, vamos a revisar. No, pero eso háganlo después, no lo van a hacer ahorita. No, está por eso. Ya estamos, ya tenemos así como tengo yo, índice en la primera hoja, ingresos, egresos, gastos y reporte. Sí, por favor, ya. Ok, muy bien. Vamos a trabajar, fíjense bien, antes que el índice, vamos a trabajar ingresos, egresos, gastos y reporte, ¿sí? Sí, vamos a crear acá, en la B1, vamos a poner ingresos, sí, lo vamos a poner, lo vamos a tratar de hacer bien bonito, ¿ok? Vamos a seleccionar aquí como de la A a la J, lo vamos a combinar, le vamos a dar ingreso, ¿verdad? Le vamos a poner aquí un, una banda azul y el texto blanco. Creo que le vamos a poner un poquitito más de oscuro, para que se vea mejor. Ahí está, miren, sí, ingreso, ¿verdad? Quiero ver, dos, cuatro, seis, ocho, diez, ahí estamos. Ok, entonces vamos a crear aquí una tablita, miren, numeral. Ingreso sería descripción, precio U, subtotal, ah, no, aquí me falta cantidad, perdón, cantidad y subtotal, ¿ok? Uno, dos, tres, vamos a dejar que se permitan solamente, para este ejemplo vamos a hacer veinte, ¿sí? Vamos a hacer la tablita, miren. Sí, no la vamos a hacer como, como normalmente la hacemos, cantidad la vamos a hacer pequeña, estos dos van a ser dinero, miren, sí, y este va a ser una multiplicación, perdón, 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 este no es dinero, lo siento, este es número, número, y este sí es dinero. Entonces sería una multiplicación, precio unitario por cantidad, miren, sí, entonces si yo pongo por ejemplo acá que ingresó maqueta de queso, lo vamos a poner, duro, el precio unitario, lo voy a poner que vale noventa y ocho dólares, y entraron cinco maquetas, ya hay cuatrocientos noventa de ingresos, miren, sí, ingresó, ¿estamos? ¿Se comprende lo que hace esta tabla chicos? Entonces aquí vamos a ir agregando todo lo que tenga que ver con ingresos, aquí le vamos a poner un total, miren, porque este lo vamos a, lo vamos a utilizar también, suma, y aquí le vamos a agregar esto, ¿Vean? ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? Núria, ¿Estamos bien? Una, hemos hecho una tablita sencilla. ¿Qué dice Kelvin? ¿Estamos bien? Sí, estoy, estoy. Vaya. Vamos a hacer esto tres veces, miren, vean esto, selecciona, control C, va a egresos, selecciona, control V, miren, y a gastos, va a ser lo mismo, miren, ciento quince, ciento quince, ciento quince, ciento quince. ¿Ven? Deseleccionamos, pero aquí ya no va a ser ingresos, ¿Qué va a ser aquí? Egreso, miren, y le vamos a cambiar el color, color, porque como es egreso, le vamos a poner un color así, y gastos, le vamos a cambiar aquí el nombre, también lo mismo, ¿Verdad? A gastos, ¿Sí? Y le vamos a cambiar el color para que se vea distinto también. Miren, ¿Sí? Entonces tenemos ingresos, egresos, gastos, miren, ¿Sí? Ahora lo que me voy a llevar acá nada más es esta primera parte de arriba, me lo voy a copiar, me lo voy a traer a reporte, pegamos, y aquí le voy a poner reporte. Lo demás lo voy a borrar, miren. Clic derecho, eliminamos, ¿Sí? Solo me quedo con esto, y le vamos a cambiar el color a este. Entonces tenemos ingresos, egresos, gastos, reporte. En reporte ya les voy a explicar lo que vamos a hacer, ¿Sí? Muy bien. Pregunta, ahorita, ingresos, las tres, las ingresos, egresos y gastos, va a ser lo mismo, ¿Sí? Van a ser lo mismo. ¿Cuál es la única diferencia? Que aquí vamos a declarar todo lo que ingresa a la empresa. Egresos, todo lo que sale de la empresa. Gastos, esto se tiene que traducir en todos aquellos elementos que obviamente son salida de dinero de la empresa, ¿Sí? Estamos. No sé si me doy a entender con esto, un poquitito como confuso, ¿Verdad? Imagínense, en ingresos ya pusimos que entró maquetas de queso, cinco maquetas de queso a noventa y ocho dólares. De egreso podríamos decir que se vendieron libras de queso duro. Las libras valen cuatro ochenta y cinco, le vamos a poner. Y se vendieron, me vinieron a pedir veinte libras. ¿Sí? Este es egreso. Miren. Y gastos. Imagínense que vino la señora de la limpieza. Ah, hay que pagarle a la señora de la limpieza. Servicio, limpieza. Y hoy tocaba pagarle para colmo. Bueno, casi treinta, treinta y uno. ¿Verdad? Se le pagan, por ejemplo, o se le paga a diario, por ejemplo, veinticinco dólares un servicio. Miren. ¿Sí? No sé si van a ocupar esos ejemplos, los pueden poner ahí, porque vamos a necesitar los datos para el reporte. ¿Sí? ¿Qué quieren que les deje ahorita que vean primero? ¿Ingresos, egresos o gastos? ¿Vamos en orden? ¿Me avisan quienes ya tienen hecho lo de ingresos? ¿Él sí? Muy bien. En orden, vamos. ¿Sí? O también les puedo mandar la captura, por si estamos un poquito atrasados también. ¿Sí? Perfecto, profe. Ok, voy a mandar entonces captura, pero para que sepan que es mía, ¿verdad? Se lo voy a mandar así. Este es el de ingresos. Este es el de ingresos. Aquí está el de gastos. Los primeros, los, esos son similares, ¿sí? Son iguales, digámoslo así. Lo único que cambia, ¿qué es? El texto que tienen arriba. ¿Sí? Estamos. Índice ahorita no tiene nada. Reportes solamente tiene esto. ¿Sí? Descarguen esas imágenes, por favor. Para que les queden ahí en su computadora. Vamos con el reporte, ¿sí? Aquí en el reporte quiero explicarles. Les voy a dar unos minutitos. Voy a tratar de terminar esto. Vamos a tabla de valores. Le vamos a poner acá. Miren, y vamos a agregar ingresos, egresos, y gastos. Miren. Ahora quiero que se fijen en esto. Yo necesito tomar este valor y ponerlo aquí. Miren. Lo mismo con egresos. Este valor lo necesito poner aquí. Y el de gastos, este valor lo necesito poner aquí. ¿Cómo hago eso? Pongan mucha atención. Porque este tema es, involucra varios temas de un solo. Miren. Me voy a ingresos. ¿Están ahí conmigo? Le vamos a poner el signo igual, miren. Y me voy a venir a ingresos. ¿Vean? Y ahora le voy a dar clic a donde dice 490. Cuando vea eso, le doy enter aquí. Miren. Y vean. Lo que está ahí es esto, ¿Vean? ¿Sí? Voy con el otro. Egresos. Igual, miren. Le pongo igual. Me vengo a egresos. Le doy un clic acá y le doy enter. Miren. Igual aquí en gastos. ¿Vean? Me voy a gastos. Le doy aquí y enter. Miren. Y ya tengo esta tablita de valores. Ahora vean esto. Miren los valores. 490, 97 y 25. Imagínense que ingresa maqueta. No. Crema en bolsa. La crema en bolsa vale que el precio unitario vale voy a poner un precio 75 dólares y me trajeron dos 10 bolsas. ¿Sí? Miren. ¿Cuánto se me hizo ya? ¿Cuánto se me hizo de ingresos? 1240. Y si vamos a reporte, miren. Se actualizó. Se actualizó, exacto. Y si vienen y me dicen, miren, queremos botellas de crema, ¿verdad? la unidad la unidad vale 6 dólares y me vinieron a pedir unas 25, por ejemplo, son 150. Ya aumentó 247 en reporte también, miren. ¿Sí? Y por último, los gastos, ¿verdad? Vino la limpieza de aire acondicionado, aire acondicionado, ¿verdad? Se le paga 80 dólares a un servicio, ya aumentó 105 y aumentó, miren. Entonces, esta tabla, miren lo que vamos a hacer. La vamos, le vamos a poner un grafiquito, ¿vean? Solamente para que ustedes vean cómo lo vamos a manejar. Es fácil, miren. ¿Sí? Solamente le vamos a poner aquí informe, nada más. Informe general o general de empresa, así. ¿Sí? Miren. ¿Vean? Entonces ya tenemos ingresos, egresos, gastos y reporte. Miren. ¿Qué le parece Kelvin? ¿Qué le parece bastante práctico? Muy bien. Esto que estamos haciendo es fuera de lo que es los temas de Excel. ¿Por qué? Porque esta es una tabla normal, un rango de datos normal. Esta también, esta también, esta también. La idea es que tengamos varias hojas. Miren. ¿Sí? Estamos. Ahora vamos a ver. Quiero ver. No sé si me emociones, me avisan. Vaya. Quiero, me levantan la manita ahí. ¿Quiénes tienen ya hecho ingresos? Pueden levantar la mano digital, por favor. Ahí estamos. Muy bien. Uno. Kelvin dos. Tres. Veamos. Ok. Cuatro. Cinco. Ok. Digamos cinco de quince, de catorce. Májense. Por lo menos los que lo están haciendo y después los que lo van a repetir, ¿verdad? Profe, buenas noches. Fíjense que yo tengo este duda en cómo hizo la última tabla de los reportes. No me fijé, estaba ido, estaba cenando, por eso. Vaya, lo que hice nada más es esto, mire. Voy a borrar esto acá. Como yo quiero ingresos, es este valor de la hoja ingresos, mire. Entonces solamente lo que hago, me vengo a la celda donde quiero el valor y le pongo igual, mire. Luego me voy a la hoja que tiene el valor y le doy click a esa celda y le doy enter, mire. Y ya me aparece el mismo valor, ¿Ve? Ok, 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 depende. Ya. Lo mismo vamos a hacer con con egresos, mire. Igual, egresos, este y enter, ¿Ve? Y por último, este igual, gastos, esta celda, y enter, mire. ¿Sí? Gracias, profe, gracias. Muy bien. Ahora, ¿Quiénes tienen finalizado egresos? Él sí. Ajá, Kelvin, Tomás. Ajá, muy bien. Muy bien. Mantengan los que lo tienen, los que tienen ya hecho gastos también. ¿Sí? Y reporte, no sé, en reporte que tal vez ahí me quedé. Le voy a mandar captura también de reporte ahí a los compañeros por si cualquier cosa. ¿Verdad? Y hoy vamos a lo bonito, miren. ¿Sí? Ahí vamos. Yo envié cinco imágenes, Sergio. Ahorita le voy a enseñar, le voy a enseñar para qué me van a servir, ¿Ok? Va, está bien. Las imágenes que envió con, donde envió los cuadros. Son cinco. También esta donde aparece. Ah, no, ya la entendí. No, no, solamente eran, solamente eran cuatro imágenes y con esta que le acabo de mandar, sí son cinco. Ah, vaya. Sí, es la porque yo vi que decía reporte y yo. Ajá. Pero ya reporte así como está acá, miren. ¿Sí? Vaya, hoy sí ya le capté. Va, hoy sí nos vamos a venir a índice y vamos a trabajar algo que se llama interfaz. ¿Sí? No sé cómo lo va, si ustedes lo pueden hacer distinto, ¿Ok? Fíjense bien lo que voy a hacer. Me voy a venir aquí a insertar, aquí en formas, miren, me vengo a formas y busco este, esta hechura, miren, que se llama rectángulos con esquinas diagonales redondadas. Esa es la que voy a usar yo. Usted puede usar la cuadrada, la redondeada, etcétera. A mí me gusta siempre usar eso. Entonces le vamos a dar un clic y voy a dibujarla, miren, vean. Esta va a ser como mi portada, ¿Sí? Estamos. ¿Sí? Le voy a poner color, vamos a buscar un color. Es que azul, no, esta amarilla le voy a poner, es un oro. Miren, ¿Sí? Ustedes pónganle el color que quieran. Nuria, ¿Cómo lleva el suyo? Bueno, bueno, creo que se levantó, creo. Muy bien. Ahora vean lo que vamos a hacer. Ya tenemos dibujado el fondo. Sobre él, vamos a poner un texto y las cuatro, y las cuatro imágenes, y cuatro de las cinco imágenes que les mandé. Miren, ¿Ven? Vamos otra vez a insertar y busco donde dice WordArt, miren, y busco una letra, esta letra voy a ocupar, miren, y la voy a posicionar, miren, yo le voy a poner como que si fuera un sistema, sistema, EDK le voy a poner, así le voy a poner a mi sistema. Usted póngale sistema de ingresos y egresos, o sistema contable, o sistema, como usted quiera, ahí póngale como usted quiera. ¿Ok? Mira, ya lo puse ahí, y ahora se viene la parte más bonita. Voy a alar de las imágenes, estas cuatro, miren, ¿Sí? Y las voy a alar a Excel, miren, acá. Vamos a ver si me funciona. No me funcionó. No me funcionó. Quería alarlas, pero no me funcionó. Vamos a ver. No. Entonces, ni modo, me toca la tradicional. Vamos al menú insertar, miren, vamos a venir aquí donde dice imágenes, imágenes y desde archivo, miren. Sí. Ay, no me abrió, era la otra, la primera, desde este dispositivo, era, perdón. Ay, qué cosa. Ahora aquí me voy al escritorio donde yo tengo las imágenes, miren. Ahí tengo las imágenes, le voy a dar íconos pequeños. Y me voy a traer esto, miren, este, 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 este. Bueno, llevémonos los cinco. Y le vamos a dar insertar, miren. Y vean que ya se insertaron acá, sí. Pero le vamos a dar un tamaño a todos, sí. Lo vamos a hacer de cinco, de cinco centímetros cada uno, ¿Verdad? Este negrito lo vamos a dejar afuera. Vamos a poner este, ingresos, hacia adentro, e ingresos, este le vamos a poner como gastos, y este como reportes, miren. Sí. Estamos. Ahora bien, para ir terminando, vean, le vamos a dar clic a las tres, a las cuatro íconos, y aquí se le va a abrir la opción formato de imagen. Sí. Aquí en formato de imagen, se vienen a un comando que se llama organizar, y en organizar, buscan este. Van a usar primero, alinear, horizontalmente, miren. Ese es el primero. Y luego van a ocupar el otro que dice, distribuir horizontalmente, ¿Sí? Le voy a tomar captura a esta parte. Sí. Y se la voy a enviar. Y apunten cuáles son. Apunten, por favor. Alinear horizontalmente. El primero, alinear, alinear horizontalmente, primero. Y el segundo sería, distribuir horizontalmente, miren. Distribuir horizontalmente. ¿Qué va a ser eso? Que las imágenes, miren, se van a colocar, tanto distribuidas horizontalmente, como al mismo nivel. Se logra ver eso. ¿Sí? Y rápidamente, con lo último, miren, esta casita, la voy a copiar, cuatro veces. Miren, copiar, miren, ingresos, pero la voy a hacer más chiquita. Miren. Ingresos, egresos, gastos, y reportes. Miren, ¿sí? Y ustedes dirán, y esa casita, como qué va a ser ahí, ¿verdad? Ya les voy a decir lo que va a ser. ¿Alguien sabe qué significa la casita? Es para retornar al índice. A inicio. Correcto. Eso significa, house. Muy bien, miren, voy a crear otra vez, otros cuatro textos rapidito aquí abajo, por cuestiones de tiempo, que digan lo mismo, miren, insertar, what art, hoy lo voy a hacer con, este de negrito. Sí, a este le voy a poner, ingresos. Pero lo voy a hacer más pequeño, miren, le voy a reducir. ¿Sí? Entonces, este va a ser ingresos, miren. Luego voy a copiar, y voy a pegar, y pegar, y pegar. Uy, se me movió el fondo, lo siento. Luego, este sería ingresos. ¿Qué sería este? Dijimos, gastos, y por último, reporte. Sí, reporte, perdón, reporte. Y voy a hacer lo mismo, miren, con control, perdón, con shift, selecciono, todos los textos, y voy a lo mismo, formato de forma, alinear, alinear horizontalmente, y luego, distribuir, horizontalmente, miren, y ahora solo, los voy a mover, para que queden por debajo, de los elementos, miren, miren, sí, por último, y es lo que teníamos que hacer, desde un comienzo, me va a decir alguien por ahí, vamos a insertar los vínculos, esto es bien mecánico, miren, este ícono, no el texto, vamos a convertir los íconos, en enlaces, miren, clic derecho, vínculo, miren, se puede, una imagen puede vincularse, miren, a dónde lo vamos a vincular, al lugar de este documento, en ingresos, miren, ven, ahora le damos aceptar, ven, lo mismo podemos hacer con esto, clic derecho, vínculo, ingresos, miren, vamos con egresos, lo mismo, clic derecho, vínculo, egresos, clic, doble clic para seleccionar todo, vínculo, egresos, gastos, clic derecho, vínculo, aquí sería gasto, ¿verdad? Sí, aquí también sería clic derecho, vínculo, gastos, y por último aquí, clic derecho, vínculo, reporte, miren, doble clic, clic derecho, vínculo, y reporte, ahora qué va a pasar, si yo le doy clic a reporte, gastos, egresos o ingresos, me va a llevar a su hoja correspondiente, miren Kelvin, clic en ingresos, cubra la casita, ah, también es, a eso vamos, miren, le vamos a dar aquí ingresos, me trajo para acá, aquí, clic derecho, vínculo, índice, miren, ahora le doy clic afuera, miren, voy con egresos, si esa casita usted la copia, ya con el vínculo, y lo pega en las demás, también se puede, sí, se puede, automáticamente lo, lo jala con vínculo, automáticamente se lo lleva con vínculo, es correcto, yo para que ustedes vean cómo se, cómo se hace, yo me iba, me iba a dar más tiempo para, para eso, y miren, el trabajo finalizado sería este, miren, vean esto, me voy a ir ahí, dice, ven, miren, ingresos, inicio, egresos, inicio, gastos, inicio, reporte, inicio, ¿qué les parece? Ay, le di clic, lo siento, ¿sí? ¿qué les parece la, el ejercicio, chicos? Yo sé que iba algo rápido, pero era por cuestiones de tiempo, los voy a invitar a que realicen el ejercicio con tranquilidad, ¿sí? Vean el video, pausenlo, ya cuando, o más tardecito se los voy a enviar, ¿verdad? Para que lo puedan hacer con tranquilidad, ¿ok? Yo iba un poquito, un poquito corriendito, pero era por cuestiones de tiempo, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna pregunta, Sergio. ¿Patricia? Todo bien, profe. Ok, diga, Angélica. Todo bien, todo. De este ejercicio le vamos a mandar el documento y le vamos a subir, a subir las imágenes también, o solo las imágenes. Vaya, eso voy, lo que voy a explicar ahorita. Ustedes en su libro de trabajo ya tienen un archivo que se tiene que llamar ejercicio, este es ejercicio, 10 es verdad. Mamá me llame. Mamá me llame. Espérenme, es el 10. Sí, es el 10. Por eso le decía. No. Vaya, en el archivo que ustedes tienen donde dice ejercicio 10, sí, ejercicio 10 es eso. Van a tomar una captura de toda la pantalla, no me vayan a dejar la fecha y hora afuera porque no se los voy a recibir, sí. Van a tomar una captura y fíjense lo que van a hacer. Digamos que esta es la hoja de tarea. Miren, imagínense que este es ejercicio 10, miren, y aquí estamos capturando. Entonces usted va a venir y le va a dar captura. Dice 69, 70, 37, 87. Se va a ir a la hoja y le va a dar pegar, miren. Y esta hoja la va a reducir, no importa que la reduzca, la va a reducir, miren, a que se vea así, ven. Y aquí ya veo lo de índice, ven. Luego se va a ingresos, le toma captura. Ay, permítame, captura en la actuación. Y se regresa acá y le da a pegar otra vez, miren. Y me va pegando las cinco pantallitas. No sé si se logra entender lo que, cómo lo van a hacer. O sea que aquí yo voy a ver cinco pantallitas. Él sí. ¿Estamos? Sí. Al final usted me va a entregar, como le digo, cinco pantallitas, ven. Miren. Esta es la tercera pantallita. No importa que queden una encima de la otra, pero que se vean que son las cinco hojitas. Sí. Miren. Y por último, esta. Miren. Sí. Y así, bien ordenadito, usted me, me manda las capturas y ya yo lo voy a poder calificar. Sí. En este caso, no voy a ver el funcionamiento, pero sí voy a ver que les, que lo hayan hecho, cómo se les indicó. Miren. Sí. Preguntas, ¿se entendió cómo lo van a hacer? ¿Estamos, chicos? Mire, profe, mire, fíjese que yo en, en, en las ejercicios anteriores, no sé si voy a tener problemas, porque yo solo en el libro de Excel se los iba poniendo semana dos, ejercicio uno, ejercicio dos, ejercicio tres, cuatro y cinco en las dos semanas. Bueno, en teoría tendría que la última que le envié, tendría que enviárselo hasta las ocho. No, no hay problema. Sí, sí, pero mire, ordénelos. Cada, cada archivo tiene que llevar cuatro ejercicios. Oye, solamente eso, revise y que estén en orden. Si tienen otro nombre, no hay ningún problema. Ok, solo que corresponden a los ejercicios, no hay ningún problema. Preguntas, chicos. ¿Alguna pregunta? Eh, no. ¿Qué les pareció la, la clase? Interesante. Vimos varias cosas, ¿verdad? Sí, estuvo, estuvo buena, estuvo buena y de hecho voy a implementar esto, esto que acabamos de aprender, porque estoy ahí creando. Por orden. Ajá, ajá, está bien chivo. Para explicarle a mi jefe lo mismo, lo voy a implementar, porque a mi jefe le cuesta ver mis tablas. No es fácil. Y a veces, mira, y dónde está la tabla tal, le dice, esto sirve bastante, créanme, aunque, aunque es una cuestión, yo les podría decir, es una cuestión, ay, como les podría decir, muy simple, pero es de mucha, mucha ayuda cuando uno es ordenado, y organizado. Y si uno tiene bastantes hojas en un solo libro, miren, hay veces que uno se da, ¿y dónde está la bendita hoja? ¿y dónde está la bendita hoja? Y uno ni cuenta, se da, que ahí anda, pero como tiene un nombre, y entre muchas, las, las, oh, la vista de hojas es así, miren, se va haciendo más pequeña. Entonces, por eso, hay que tener mucho cuidado, y esto va a ayudar bastante a ser más organizados, ¿sí? Ok, bueno, les voy a tomar captura de asistencia, permítame un momento, por favor. ¿Listos? Ahí estamos. Muy bien, chicos, esto ha sido todo por el día de hoy, yo les agradezco mucho, ¿verdad? su asistencia y participación, y espero que se pongan al día los que me deben, y no me anden debiendo, porque deber es mal, oigan, ¿sí? Así es que, esto ha sido todo por el día de hoy, espero que les haya gustado la clase, ya les voy a mandar el enlace del video, para los que, para creo que la mayoría lo va a necesitar volver a ver, ¿verdad? Y por ahí estamos. El día, más tarde les voy a mandar un enlace, chicos, y espero que me ayuden, dándole, inscribiéndose en mi canal de YouTube, ¿verdad? Es una cuestión que les pido de, de, de carácter colaborativo, ya que tengo varios contenidos por ahí particulares, entonces, les agradeceré por ahí su colaboración, así que pasen feliz noche y bendiciones, cuídense. Gracias igual, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Nos vemos mañana.